En el cono sur, unos camaradas, son camaradas y se les quiere y se les aprecia, pues, que fueron los que votaron recientemente de la televisora argentina, hicieron una apreciación que me llamó la atención. La atención, me llamó la atención porque a mí no me parece, porque el poder no te lo da el poder económico. Un poder económico, el poder económico puede mentir, puede robar, puede hacer de todo, pero la verdad y el poder político, y la, digo yo, la verdad cuando la tenemos en las manos, tumba ese poder económico, por más poderoso que sea. Por más poderoso que sea. Por eso nuestra lucha es contra el imperialismo norteamericano. Pero este par de camaradas, no los voy a poner, a ver, hicieron una comparación que a mí me pareció medio absurda y luego voy a explicar por qué. Dijeron que Lorenzo Mendoza era el Trump venezolano. Claro, a Lorenzo Mendoza, quien desde hace tiempo, como niño mimado, pretende ser presidenciable y no es presidenciable, ya les voy a explicar por qué. Porque es un tipo a todas luces, un ladrón. Vamos a ser claros, un ladrón es un sujeto estafador. Y hay alguien que le ha venido, y ahora sobre todo con la victoria de Trump, parece que están ubicando Estados Unidos con Venezuela, o en el cono sur trataron de ubicar el cono sur con Venezuela, o Estados Unidos con Venezuela. No, no, no. Y le voy a explicar por qué. Yo tengo un videíto. El señor lo detuvieron, creo que en Lara. Y salió gritando. En un país en donde supuestamente somos dictadura, en donde supuestamente no hay libertad de expresión. Pero, como en toda labor de inteligencia, uno va hindando las cosas, ¿no? Uno dice, ¿por qué Henry Ramos brincó de repente? ¿Verdad? Y brincaron casi el mismo día. Brincó Henry Ramos, brincó Freddy Guevara, brincaron varios, hablando ya de las vicisitudes que va a tener el pueblo venezolano, las angustias que va a tener el pueblo venezolano en el mes de diciembre. Vamos a ver este video. Rueda. Y ese dolor que siente el pueblo al tener unas navidades que están viniendo ahorita, con todos los problemas que sabemos que van a haber, con todos los problemas que sabemos que van a haber, con todos los problemas que se van a haber. Que si el gobierno no deja a la gente elegir, pues entonces la gente no puede dejar al gobierno gobernar. No hay, 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 no hay. Aquí no hay boicote económico, ni hay guerra económica, es una falsedad, es una farsa decir eso. Pues siempre voy a hacer lo que me toca. Aquí lo que hay es un gobierno que boicotea a los venezolanos, que es un gobierno que tiene una guerra económica contra los venezolanos, contra el sector privado, esa es la realidad. Siempre voy a hacer lo que me toca. Por cada dólar que le liquidan a nuestros proveedores, aquí se generan cinco veces más de lo que se genera con un dólar importado. Aquí se genera cinco veces más de lo que se genera con un dólar importado. Aquí ese es el modelo que queremos. La forma como la comunidad internacional organiza la ayuda financiera internacional es a través del fondo monetario. Aquí ese es el modelo que queremos. Ahora bien, por ahí se dice en los medios de comunicación que Empresas Polar le asignaron cinco mil millones de dólares a los proveedores de Empresas Polar hasta el año pasado. Bueno, yo debo decir, no fueron cinco mil, fueron cinco mil novecientos cincuenta y cuatro millones de dólares. De los cuales, novecientos sesenta y ocho fueron para adquirir equipos y maquinarias y cuatro mil novecientos ochenta y seis millones fueron para la compra de materia prima a nuestros proveedores internacionales. Déjame decirte, en esos novecientos sesenta y ocho millones de bolívares, de dólares, perdón, en el dos mil once nosotros aumentamos la capacidad para la producción de alimentos para mascotas. En el dos mil doce invertimos en una planta nueva de yogur pasteurizado de larga duración. En el dos mil trece innovamos con la mezcla para cachapas con la marca PAN y también lanzamos el té instantáneo Lipton y la gelatina Golden. En agosto del dos mil catorce incrementamos la producción de harina precocida, la capacidad de producción de nuestra planta de Chivacó en cuarenta mil toneladas adicionales. En enero del dos mil quince se incrementó la capacidad de producción de margarinas en un cuarenta por ciento para un total de noventa mil toneladas al año. Entonces, esos novecientos millones de dólares están claramente representados en inversiones que además están en el país y están produciendo. Siempre voy a hacer lo que me toca. Bien, vamos a comenzar por lo siguiente, fíjate bien. Hacer la comparación de que este, este niñito que no tiene callos en las manos porque nunca trabajó y heredó de la familia, de su papá, de su abuelo, de la familia que viene de la colonia robando, heredó lo que tiene, ¿verdad? Este niñito no puede ser comparado con Trump. Trump roba de acuerdo a la, de acuerdo a su empresa, de acuerdo al sistema norteamericano, un sistema totalmente nefasto, ¿verdad? Pero tiene sus controles. Tiene ciertos controles antimonopolio y esto, y se atacan corporaciones contra corporaciones. Allí han salido afectados hasta de, hasta el más rico del mundo, el de, el de Windows y el otro, y Mac también ha salido afectado. Es decir, en Estados Unidos, comparar a un Trump, que es un gángster, ¿verdad? Compararlo con este ladroncito de esquina, porque es un ladrón de esquina, ya le voy a explicar por qué. Me parece un exabrupto. Me parece un exabrupto. Fíjense ustedes, ve. Primero, el cinismo de este, de este pajarito. Yo rescaté ese video de mayo de este año. Ese video. En donde estos señoritos, ¿verdad? No solamente, es que nosotros habíamos hecho mal el cálculo. Y decíamos que era 5.200 millones de dólares que había recibido Polar, supuestamente para hacer comida, alimento, ¿verdad? Vamos a ir por partes, para hacer alimento. Sino que él dice que no son 5.200, sino 5.900 millones. De los cuales, 968 millones fueron destinados para la adecuación tecnológica, le llaman a eso. Del robo que iba a hacer después. Explicamos. Comida para mascotas, que ya, se los digo, este, el poco sobrante que queda por ahí de comida, se le están entregando a las mascotas, pero no se le está entregando, este, ningún tipo de, 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 de alimentos que han subido el precio porque no están regulados. Esto hay que entenderlo. Los precios de esos productos a los que le destinaron 968 millones de la nación, los precios de esos productos no son regulados. ¿Por qué? Y son, son lo que llaman oferta engañosa. Les explico. Vámonos con el, el, con el de cachapa. Al de cachapa le hacen lo mismo, y el, en eso sí el señor, el caco este, que el lampón este de Lorenzo Mendoza, sí es un experto, ¿verdad? Hizo lo mismo que el arroz saborizado. Ustedes recuerdan, nosotros una vez hicimos aquí, e, e, incluso sabíamos cuánto costaba, costaba creo que 10.000 bolívares por cada 10 toneladas de arroz, las que saborizaban con sabor a ajo, sabor a no sé qué. Y resulta que como era, era un arroz, un arroz que no estaba, no estaba regulado, entonces ellos le podían poner 3, 4, 5 veces el precio por encima. Y solamente gastando 10.000 bolívares, un sobrecito, por cada 10 toneladas, una tonelada, no recuerdo ahora. Pero sí era un exabrupto. Era un exabrupto. Es decir, estas nuevas cositas, el frigur, el que de paso tiene muy poco, muy poco poder nutritivo, el frigur, la cachapa, las otras cosas, lo que son es una estafa al consumidor venezolano. ¿Qué dedicó él? ¿A qué le está dedicando él? A esa estafa, a los frigur, a esa estafa, al de la cachapita, al de la mezcla de cachapas, a la de mezcla yo no sé qué, y al té, a un té, Lipton, que según me han dicho, es más dañino que la Coca-Cola. Es decir, 968 millones de dólares del Estado que se le otorgó a ese señorito fue utilizado para alimentos de oferta engañosa, alimentos que han sido saborizados y que multiplican el precio. Entonces, es lo que pasó, por ejemplo, con el arroz blanco. Ustedes recuerdan, cuando se le tomó, creo que fueron los silos que estaban por allá por barbacoa, se le tomaron, por cierto, silos a los que no pagaban ni siquiera alquiler, y eran silos del Estado. Por eso es que yo digo que este es un ladroncito de poca monta. Lo que pasa es que se le ve, se le ve el bojote. Este es un tipo de ladrón que sale, grita, vocifera, porque este niño que no tiene ni siquiera callito en los dedos o en los pies, no, tú nunca, tú nunca agarró una pala, nunca agarró y sembró, ¿verdad? Porque a él no le interesa sembrar, lo que le interesa es el producto, estafar a los agricultores, ¿verdad? O estafar al Estado pidiéndole para conseguir este maíz y después para, este, metiéndolo, invirtiéndolo en productos que son, que no son de precio regulado. Este señorito, por favor, ponme la primera lámina. ¿Por qué yo rescaté ese video? Lo rescaté por lo siguiente. Fíjense bien. Producción de harina precocida, de alimentos polar. Ellos dicen que en marzo de 2015 iniciaron, o sea, subieron la producción, efectivamente, aquí está. Vente para acá un momentico ahí, pásamelo para acá. No, 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 la primera, este, pásame la segunda, la de maíz precocida, por favor. Yo después te digo lo del, digo lo otro. Ajá, la de maíz precocida, ahí está, ¿lo tenemos? La de maíz precocida, papa, pásalo al segundo. Ahí está. Efectivamente, ustedes pueden ver que en marzo, por eso es que yo digo, que estos ladrones, porque están acostumbrados a engañar, a robar, y esta es la manera, te mandan a un experto a que explique por qué esos picos, por qué esos picos, picos que no tienen ninguna explicación, sino la de golpismo, la de estar montados en el tema. Resulta que en marzo ellos se lanzan, efectivamente se lanzan una producción por encima, pero bajan exactamente cuando se firma el decreto Obama. Exacto. Ahí bajaron la producción, ¿por qué? Cuando nos declara el señor Obama, amenaza para Estados Unidos, amenaza inusual. Y resulta, y yo quisiera buscar a ese señorito que aparezca ahora otra vez en Vladimir a la una para explicar esto, que de paso son datos de la propia empresa Polar, y que expliquen por qué esta baja de producción en maíz. Y no estamos hablando de un señorito todo histérico, el ladrón este, gritando en un aeropuerto. No. Estoy hablando de un, de una baja de producción programada, programada hasta septiembre dos mil dieciséis. ¿Por qué? En el caso de pastas, vean ustedes, las pastas están en cero, en septiembre dos mil dieciséis. Las pastas están en cero. En el caso del arroz blanco, cero. Arroz blanco. En el caso de la margarina, que ellos la toman también allí, vean ustedes, está casi en cero. Hay dos vertientes de lo que él está haciendo. Porque esto no lo ha hecho ni una sola vez. No. Esto lo ha hecho ya varias veces. Yo quiero acudir a expertos. Acudir a expertos. Ya lo, ya está de más que nosotros expliquemos esto. Para que el pueblo venezolano, se deje, está creyendo en vaina, de que este Trump venezolano. No, ahí no hay Trump. Ese es un caco. Ese es un miserable caco. Un ladrón de pacotilla. Un ladrón de esquina. Y ha venido robando y pareciera, y me van a disculpar lo que voy a decir, porque tengo, yo quiero hacer una autocrítica. Y tenemos gente que cree que de verdad ese tipo puede satisfacer necesidades en otro lado. Cuando nosotros tenemos que irnos a la producción. Lo voy a buscar de esta manera. Esperen un momento. Sí. Voy a ir a... Si es garantía, porque este señor está brincando porque quiere subir otra vez los precios. Quiere subirlo. Es tan ladrón que no los sacian. Mira, si algo tiene la burguesía y si algo tiene la oligarquía, y sobre todo una cosa como esta, es que no se sacian. O sea, mientras más millones, mejor. Porque ellos creen de verdad tener el poder en las manos. No. En un país como este, Chávez nos enseñó, carajo, que el pueblo es el que tiene el poder. Que la revolución es la que tiene el poder. Y solo con un tilín de voluntad política, un señor como este no puede burlarse más del pueblo. Saliendo en un aeropuerto a gritar, ni un... Yo le voy a decir una vaina. A mí este señor, yo lo digo responsablemente, que grite en un aeropuerto que no hay ni un kilo más de harina pan, carajo. Me disculpan. Pero no produce un kilo más de harina, hay que agarrar e intervenir esa fábrica. Vean lo que dice este señorito. Bueno, esto es... Voy a acudir a profesionales de esto. Nuevo ajuste de los precios regulados. Garantía de abastecimiento o financiamiento de las agresiones económicas contra el pueblo. Eso lo ponen aquí. Pascualina Curcio, del 18 de noviembre. El desabastecimiento que desde mediados de 2012 ha padecido el pueblo venezolano no es consecuencia de las regulaciones de precios por parte del Estado. Al respecto, hay que recordar que la política de precios máximos fijados por el Estado, especialmente los bienes de primera necesidad, data del año 2003. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué 10 años después de su implementación sería esta política de control la causante de la escasez en Venezuela? Por otra parte, los precios de los productos regulados, especialmente los alimentos, han sido revisados y ajustados anualmente desde el año 2003. Y ante eventuales rezagos de los precios, no se registró durante este periodo disminución de producción ni escasez. debemos mencionar también el caso de muchos bienes muy demandados por los venezolanos que a pesar de no estar regulados sus precios igualmente están escaseando. Por ejemplo, la margarina, los granos, las carotas, la mayonesa. Las propias empresas productoras y distribuidoras de alimentos han estado comunicando desde 2012 y hasta inicios de 2016 que no han disminuido su producción. Por el contrario, en algunos casos la han aumentado. Así lo manifestó, por ejemplo, la principal empresa productora de harina y maíz precocida, la señor, este ladrón, Caco, la cual abastece el 60% del mercado nacional. En marzo de este año comunicó que registraron incrementos del 8% de sus niveles de producción. Situación que también se evidencia en los reportes quincenales de la empresa. Vamos a tenerlo por acá. Porque es que este señor cree que Venezuela ahora está llena de pendejos y que ellos pueden hacer lo mismo que hacían antes. Ellos de verdad están, ellos creen de verdad que ellos pueden agarrar y seguir robando de manera impune y que la gente se va a quedar callada. Y luego sale por allá alguien, unos compañeros camaradas diciendo el tron venezolano, por Dios. Dice, en el caso que si no habían disminuido la producción es porque los precios máximos fijados por el Estado les permitía cubrir los costos. De lo contrario y por el principio de racionalidad de los agentes económicos en condiciones de perdida no hubiesen aumentado los niveles de producción. Sin embargo, y a pesar de que la producción se mantuvo desde 2012 y hasta por lo menos marzo de 2016 aquí lo tengo, vean, hasta aquí su producción estuvo solamente bajando en sus picos, en los piquitos de los acusas de Guarimba. Dice, el pueblo venezolano ha padecido serias dificultades para acceder a los alimentos, estos no son hallados en los establecimientos en los cuales regularmente se adquirían sino que deben hacerse largas colas para adquirirlos a precios regulados o comprarlos a precios desproporcionados en los mercados ilegales. En otras palabras, aunque se producen no son distribuidos como regularmente se hacía antes de 2012. La distorsión de la distribución. Esta situación fue más notoria desde junio hasta el 6 de diciembre de 2015, momento en que se celebraron las elecciones parlamentarias. La gráfica siguiente la pueden tener aquí, en las elecciones parlamentarias están acá. Aquí está, 6 de diciembre, vean la baja. La producción se mantuvo relativamente igual hasta marzo de 2016 y sin embargo el consumo del segundo semestre de 2015 disminuyó. Resalta la disminución importante del consumo en noviembre de 2015, 15 días antes de las elecciones, a pesar de que la producción se mantuvo. No fue sino hasta justamente después de las elecciones la semana siguiente que el consumo comienza a recuperarse. Incluso superó los niveles de producción. Pareciera que este producto el cual fue fabricado hubiese quedado en los almacenes durante el segundo semestre de 2015. La disminución del consumo entre junio y diciembre de 2015 no se debe a que disminuyó la demanda de este bien ya que por una parte eran interminables las colas para adquirirlo y por la otra es ingrediente principal de la famosa ayaca navideña. Y se sin embargo ¿por qué ustedes creen que el ladroncito este se puso a gritar en un aeropuerto? Crea pánico. Ese es el objetivo. Vamos a joderle las navidades al venezolano. Yo te apuesto que a él no le va a faltar ni una ni un grano de harina pan en su casa para hacer una ayaca. Como no le va a faltar a ningún vagabundo de la mesa de unidad. A ellos no les va a faltar y muchos de ellos se van a ir al exterior incluyendo Capriles que se va a ir a su apartamentote allá en Nueva York. ¿Eh? Ah, pero el pueblo venezolano el pueblo de la piel que se queda aquí jodido. ¿Me entienden? Sin embargo no se perdió esa cosecha a partir del 7 de diciembre comenzamos a consumir lo que estuvo resguardado los últimos meses de 2015. En abril de 2016 fueron creados los comités locales de abastecimiento y producción a partir de esa fecha y hasta ahora comenzó a disminuir. Fíjense ustedes él comienza la disminución para abortar los CLAP para abortarlo para tratar de ahorcar los CLAP dice la cual a pesar del incremento de precios en mayo de 19 a 190 19 bolívares a 190 que es el 900% no se ha recuperado ubicándose en los niveles históricos va abajo o sea le subieron el 900% al precio y el tipo no subió la producción porque quiere quebrar los CLAP quiere quebrar el Estado se intensificó la campaña con lo de el referéndum revocatorio es decir este individuo que sale gritandito ahí histérico que no tiene ni un puto callo en las manos que haya trabajado que no ha sembrado ni una puta mata de maíz pretende otra vez llevarnos por la vía y supuestamente es un Trump no no les voy a decir algo miren por ahí me dijeron me informaron por eso es que yo digo que nosotros a veces actuamos de manera ingenua y esto lo hacemos como autocrítica porque yo sé de la desesperación que tienen los camaradas que tienen que tienen el rol de importancia en gobernaciones rol de importancia en las alcaldías pero salir a comprarle harina a este sujeto a los PAE con el precio del exterior coño que estamos haciendo y lo hago como autocrítica no es posible no es posible un individuo como este ha tenido en jaque en jaque porque no es solamente a la revolución el incremento bestial que hubo de ataque contra el presidente Nicolás Maduro en estos últimos meses o sea desde el 2013 para acá perdón sino antes este individuo que es solamente un heredero un heredero de una fortuna y maneja alimentos que es un ladrón que utiliza saborizantes para para productos no regulados y poder meterse todos los reales del mundo que se ha hecho multimillonario a punta de cerveza de alcohol ¿verdad? y amenazó con tirar con tirarse con el alcohol hasta que le dijeron una varias otras otras fábricas dijeron nosotros cubrimos la producción ahí se asustó y regresó empezó otra vez a producir cerveza de eso no habla no habla de la cerveza ni del lúpulo que le están dando ni de la cebada que le están trayendo de eso no habla para nada y este señor que nos tiene a nosotros en jaque desde hace bastante tiempo nada más que es considerado el Donald Trump de Venezuela coño le vamos a comprar un paquetico de harina a precio del exterior ¿qué es eso? y discúlpenme camarada se nos va la vida en esta revolución compadre el presidente Nicolás Maduro le ha echado lo que dicen un camión compadre el presidente Nicolás Maduro desde el momento en que asumió no solamente como presidente electo desde antes una por una ha llevado de todo desde insultos descalificaciones que es lo de menos que es lo de menos porque uno de las descalificaciones en los insultos no le para para nada compadre es al trabajo al trabajo que hay que hacer que el presidente tiene todo el pueblo venezolano le ha puesto el hombro y al presidente dándole ¿eh? como debe ser camarada sujetos como este que miren yo hacía siempre la comparación un ladroncito que venga con una pistola y te atraque no es más culpable que este hermano y este es peor porque este afecta el estómago de todos los venezolanos incluso lo voy a poner bien claro no solamente afecta a los chavistas hermano afecta a los de la oposición afecta a todo el mundo ¿cómo es posible que todavía hoy las panaderías sigan dejando hacer hornear el pan justo en las horas pico para que se haga cola en una abierta conspiración hay un banco no voy a decir el nombre ya yo hice el reclamo respectivo que se le ocurrió la idea de decir que no se aceptan cheques de más de 15 mil bolívares justo en noviembre y diciembre explíquemelo el salario mínimo con cestatiques y todo llega a 70 mil bolívares ¿cómo tú le vas a decir tú a un cuentaviente le vas a decir que solamente puedes emitir un cheque por 15 mil bolívares diario dime ¿por qué? ¿y a quién se le ocurrió eso? ¿qué es lo que puedes provocar tú? ¿o ahora colas en los bancos? ¿sabes qué es eso? por eso es que cuando Atilio Borón llama a la formación de cuadro a la formación de conciencia es que todos nosotros debemos entender qué es lo que está pasando hubo miren un ataque contra me tienen listo lo de PDVSA porque esto yo tengo que enseñarlo contra los bonos de PDVSA hubo una cosa pero terrible hubo un ataque feroz y no es nada los mismos voceros Toro Jardi y compañía toditos los vagabundos de la meritocracia de la Cuarta República le tiraron un ataque a PDVSA que coño era para salir corriendo ponme el primero no ese lo vamos a dejar de último pásame al otro mira ahí tienen la guerra de bonos contra PDVSA ya les voy a explicar algo esperen un momento ya voy ya voy ya voy ya voy porque esto lo esto lo quiero explicar yo hoy yo hice mis consultas yo no soy economista pero carajo o sea nosotros debemos entender que la oligarquía y los intereses que están por encima de esa oligarquía estoy hablando de los intereses imperiales van a buscar tumbar al Estado tumbar a la revolución ahora queda de parte del pueblo aceptar que se vengan con todo lo que se vienen compa que es entregar nuestros recursos al imperialismo norteamericano acabar con todas las leyes compadre acabar con todas las leyes que benefician a nuestro pueblo el pueblo